El episodio comenzó en el inicio de vacaciones en Acapulco, aparecen las escenas de la chilindrina cuando compra el producto que limpia plata, solo con la intención de que puedan concursar para el viaje, sin embargo mientras esas escenas pasan, aparece una que en ese episodio no se había visto, antes de que se enteraran todos de que se irían a Acapulco, Kiko está platicando con el chavo, Kiko estaba algo preocupado, y el chavo le pregunta sobre que es lo que tiene, Kiko le explica al chavo que se siento algo mal, pues se ha dado cuenta que desde que él tiene memoria, muchos problemas en la vecindad son causados por su madre, y también por él, pues muchas veces entiende que es su comportamiento el que hace que él y el chavo peleen, además, gracias a eso siempre ha tenido problemas con don Ramón, quien suele salir golpeado aunque él no tenga la culpa, o bien para lo único que se mete es para detener la pelea, pero no funciona, y doña Florinda le golpea, el chavo le dice a Kiko que no debería sentirse mal, pues también ellos se han comportado mal con él, Kiko le da un abrazo al chavo y le dice, que si en algún momento llegara a no estar, que recuerde que es un buen amigo para él, el chavo le responde el abrazo y la escena cambia, ahora ellos están con la chilindrina, justo cuando ella les cuenta sobre el viaje a Acapulco, y pasan las escenas como en el episodio normal, hasta que Kiko, doña Florinda y el profesor salen de la vecindad rumbo a Acapulco, Kiko entonces se despide del chavo, diciéndole que si fuera por él lo llevaría, pero que espera que algún día el chavo pueda conocer la playa, después el señor barriga invicta al chavo como todos lo vimos en el episodio, ellos llegan a Acapulco, y el chavo se encuentra con todos, entre ellos estaba Kiko, quien en otra escena que no aparece, abraza al chavo y le dice que le da mucho gusto que haya estado ahí, que su deseo se hizo realidad, la verdad es que durante todo el episodio, se muestra como el chavo y Kiko tienen una amistad más grande de lo aparente, al grado de que se tratan como hermanos, y en muchas ocasiones se ven flashbacks como Kiko le daba de comer al chavo, y le prestaba o regalaba juguetes, sin que su madre se diera cuenta, pero lo que si es verdad, es que todo el episodio se ve a Kiko estando cabizbajo, aunque si tenía ganas de disfrutar el viaje, pareciera que algo no le deja en paz, o no le deja estar tranquilo, más tarde nos muestran las escenas de siempre, la de los clavados, la escena donde todos se ahogan, la escena donde el chavo persigue a Kiko por la playa, después en el desayuno donde el chavo tira toda la mesa, una escena que me hizo morir de risa, hasta terminar con la escena donde el chavo canta la canción de buenas noches vecindad, mientras todos se despiden y se dan las buenas noches en medio de la playa, al día siguiente, se ve como todos vuelven de Acapulco, el viaje fue en tren, y Kiko en todo ese trayecto comenzó a escribir algo, era una carta, aunque en ese momento no se nos mostraba que era, después ya en la vecindad, Kiko deja la carta debajo del barril del chavo sin que nadie se de cuenta, y se mete a casa, a partir de ese momento Kiko no aparece más, el chavo comenzó a buscarlo durante el día, en el otro patio, se dio cuenta que no fue a la escuela, y don Ramón también nota la ausencia, y se da cuenta que el chavo estaba algo triste por no ver a Kiko, aquí también nos enteramos que don Ramón jamás le tuvo odio a Kiko, de hecho lo estimaba mucho, pero todo era culpa de su mamá, estuvieron casi 3 días así, el chavo ya preocupado le preguntó a doña Florinda, esta entonces le cuenta que Kiko se fue a vivir a otro lado, historia que confirma más tarde, cuando es cuestionado por don Ramón, quien también es recibido con esa respuesta, según Florinda, Kiko se fue con su madrina la rica, y es por eso que no estaba en la vecindad, lo más raro para el chavo, y sobre todo triste es que Kiko no le había dicho nada, aunque recordó que días atrás, antes del viaje a Acapulco, Kiko lo abrazó y le dijo, que siempre sería su amigo aunque él no estuviera, el chavo triste se fue al barril, pero tropezó con él y sin querer se dio cuenta de la carta, la tomó del suelo, le quitó el polvo y la vio, el chavo no entendía bien así que fue a decirle a don Ramón lo que había visto, entre los dos comenzaron a leer la carta dentro de la casa de don Ramón, en esta, comenzó a leerse lo siguiente, hola querido amigo chavo, esta carta te la escribe Kiko, sabes, quizá te preguntarás por qué no me despedí de ti, si ves esta carta, es probable que ya sepas que me fui de la vecindad, la verdad es que no fue una decisión fácil, pero decidí irme, porque me di cuenta que mi mamá es alguien que no es buena persona, siempre ha sido déspota y egocéntrica, es injusta con don Ramón, y también te ha tratado mal, además, muchas veces soy yo el que causa esos problemas, y ahora que fuimos de viaje en Acapulco, también pasó lo mismo, es por eso que le dije que quería irme, con la excusa de no querer vivir entre la chusma, pero la verdad es solo porque espero que así ni a ti ni a don Ramón ella vuelva a tratarlos mal, en ese momento, aparecen escenas pasadas, muchas escenas, en las cuales doña florinda golpeaba a don Ramón, siempre por malos entendidos, además, también escenas donde el chavo era maltratado por florinda, no solo físicamente, sino que constantemente era ofendido, y ella le decía que era un niño mugroso, y cosas de esas, tras eso la escena vuelve a donde el chavo y don Ramón leen la carta, y esta termina diciendo, jamás te olvidaré, y espero que algún día te vuelva a ver, amigo, el chavo comenzó a llorar y don Ramón tenía un nudo en la garganta, queriendo aguantar las lágrimas, el chavo entonces sale de la casa de don Ramón, y va hacia el otro patio en donde estaban algunos juguetes que Kiko le había regalado, el chavo entonces solo dice, hasta que te vuelva a ver, amigo, la escena cambia, y aparece un mensaje, donde dice que Kiko jamás volvió a la vecindad, y nunca volvió a ver a su amigo el chavo, más tarde, solo aparece la vecindad, pero en estado más viejo, en ella se ve como entra un señor ya mayor, era Kiko, pero ya siendo un adulto de unos 50 años, ya no vivía nadie en la que era su casa, ni tampoco en la que era de don Ramón, parecía estar abandonada, sin embargo, entra y puede ver, como si estaba el barril del chavo, pero él tampoco estaba, al parecer todos, ya habían fallecido, y Kiko, lo sabía. ¡Gracias!